El secretario de Seguridad Pública Municipal, Max Lorenzo Sedano Romano, adelantó que presentará una denuncia ante las autoridades por el robo de su arma de cargo, y otros objetos durante el operativo realizó por la Marina y Policía Ministerial el pasado martes. Horas antes de que presentara su renuncia al cargo, por presuntas presiones del Fiscal General del Estado, Jorge Suriel de los Santos Barila, y el director de la Policía Ministerial Esteban Maldonado, a quienes acusó que lo amenazaron si no renunciaba, y en caso de negarse le fincaría responsabilidades. Justicia minutos después de la una de la tarde, Sedano Romano fue liberado de las oficinas de la SSP, tras presentar la renuncia, y a bordo un taxi. Posteriormente, policías municipales, impidieron el acceso a reporteros a las instalaciones de la SSP por órdenes de la Marina. En un documento que fue expuesto por su abogada de Sedano Romano, Cecilia Rodríguez, se leía a juicio de amparo 806-2018 y, en un amparo promovido en contra del acto atribuido por el Fiscal General del Estado de Guerrero. En una conferencia de prensa improvisada en el SSP municipal, Sedano Romano dijo, que, si en el operativo pensaban que encontrarían droga, no encontraron nada, si no sería otro caso. Sobre la detención de dos mandos policíacos este martes durante el operativo, el jefe policíaco dijo que, son asuntos de hace casi 10 años son averiguaciones previas que generaron órdenes de aprehensiones, por homicidio. Sedano Romano acusó que, estuvo todo muy mal hecho, entraron sin una orden de cateo, eso es grave, luego estamos tomados no entiendo por qué en base a qué, todo está mal hecho, pero, señaló que, habló con mandos de la Secretaría de la Marina, quienes solamente le indicaron que apoyará con la entrega y cambio de la administración. Policíaca asimismo, dijo que, renunciaría ante la violación de derechos humanos que están realizando contra él, ante estas circunstancias me veo obligado, tengo que renunciar. Por su parte, la abogada de Sedano Romano, Cecilia Rodríguez, denunció que hay una suspensión de plano concedida por un juez de distrito aquí en Acapulco, para efecto de que pueda salir de las instalaciones de la SSP, porque lo tienen retenido de forma ilegal, a pesar de la suspensión, volando todas sus garantías, donde queda muy claro que él puede salir libre de aquí de la SSP, acusó el jefe policíaco. La abogada indicó que, al querer salir a presentar una denuncia ante el Ministerio Público, debido a que durante el operativo realizado por la Marina y la Policía Ministerial, se llevaron bienes inmuebles la Policía Ministerial, sin embargo, les fue negada la salida de la corporación por los mismos policías preventivos. A término de la conferencia, Sedano Romano intentó salir por la puerta principal de la dependencia, pero les fue impedida la salida por policías preventivos que se encontraban en la entrada, argumentando que son órdenes que les dieron efectivos de la Marina y la Policía Ministerial. Sociedad Normalistas atacan nuevamente sana militar en Guerrero Justicia Marina toma control de seguridad en Acapulco.